hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a indicar a cómo es la configuración de un modem repetidor el modem es el modelo TP-Link TL-WR940N básicamente yo ya lo tengo conectado a la energía eléctrica y me da como señal este TP-Link 36FC me voy a conectar detrás de su router existe una palabra PIN este PIN consta de 8 dígitos los cuales vamos a colocar en la contraseña 8366 ya y esperamos ya ya se conectó y me dice internet sin internet entonces venimos a al internet y colocamos 192.168.0.1 y damos enter ya aquí por defecto vamos a colocar admin y admin e iniciamos la sesión venimos a inalámbrico y vamos a colocar la ciudad el país de ecuador y vamos a habilitar el puente WDS en esta opción nos da la posibilidad de buscar nuestra red red principal entonces vamos a colocar a CNT hernández y es de cual canal es de 4 este número tenemos que considerar para colocar en el canal aquí vamos a colocar 4 y aquí vamos a colocar la contraseña ya y guardamos aquí se va a conectar y a desconectar lo cual debemos esperar ya aquí sigue sin internet conectado pero si no tenemos internet aún entonces le damos refrescar ya y otra vez nos sale la pantalla principal entonces volvemos a colocar admin y admin y aquí venimos a dhcp y aquí vamos a colocar la opción de habilitar si en un caso está en habilitar le dan habilitar y guardamos ya y ahora si el último paso venimos a herramientas de sistema y colocamos reiniciar ya y ahora si ya tenemos acceso a internet comprobamos esperemos que se nos conecte a nuestra red aquí la clave sigue siendo la misma la de la que se encuentra detrás de nuestro road esperamos a que se nos conecte y comprobamos y miren ya nos tenemos acceso a internet al tp link 36 dfc bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós y Gracias.